Y es el capítulo 9 del profeta Daniel. Y quiero referirme un poco a esas circunstancias que Daniel vivió en esta época y en este tiempo. Daniel es uno de los jóvenes que por su educación y su formación académica, y podríamos decir de estado también, fue llevado preso como esclavo de Babilonia, de Jerusalén hacia Babilonia. Cuando descubrieron que él y otros de sus compañeros eran muchachos adelantados, ellos fueron a formar parte del grupo escogido para ser preparados como gobernantes en Babilonia. Y efectivamente Daniel comenzó a ocupar un momento y un espacio particular. Él estuvo en la corte bajo el mandato y bajo pidiendo, aconsejando a tres o cuatro de los reyes que vinieron después de Nabucodonosor. Estuvo con Darío, estuvo con Azuero y creo que estuvo con otro más. ¿Qué ocurría y qué estaba sucediendo en aquel tiempo? Había venido la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué había sido destruida Jerusalén? Jerusalén había sido invadida y destruida por Nabucodonosor como castigo que había recibido a causa de todos sus pecados. Se había dado el gobierno de los reyes después de que Salomón había gobernado su hijo, Roboán y Jeroboán. Jeroboán comenzaron a gobernar, Roboán en el norte y se denominó Israel sobre diez tribus. Jeroboán en el sur, gobernando sobre dos tribus. Y ¿saben cuál es la tristeza? Que todos los reyes del norte fueron reyes malos. Que incitaron al pueblo al pecado. Los reyes del sur, o sea, los reyes sobre Judá, en Judá, la mayoría fueron reyes malos. Y solo hubo, creo que tres, de pronto cuatro reyes buenos. Y miren, Dios decidió entonces disciplinar a su pueblo. Jeremías es el profeta que se levanta en medio del aturdimiento que el pueblo estaba viviendo y la desolación en la que se encontraba. Y donde había un rey que hacía lo que le provocaba y menos hacía lo que el profeta le guiaba a hacer. Y es así, en esas condiciones, como viene Nabucodonosor, invade Jerusalén y se lleva a los esclavos. Y se llevó mayormente en aquel tiempo a los intelectuales, a los que tenían cierto bagaje de gobierno y cierto liderazgo. Y en Jerusalén quedaron, en alguna medida para denominarlo, los que no tenían mucha ascendencia dentro del pueblo. Comienza este mandato, nuestro querido Daniel, por decir mandato, junto a Nabucodonosor, y ahí se destaca. Y ha pasado más o menos, oígalo bien, 70 años en esclavitud. Seguramente Daniel, en el momento en que es llevado, tendría unos 20 años. Es decir, que en el momento en que va a vivir este capítulo 9, Daniel está en sus 90 años. Y esta es la oración que Daniel va a hacer en algún momento. Ya había vivido tres, cuatro gobiernos, cuatro reyes. Y ahora él descubre una verdad. Y cuál es esa verdad que descubre que había una profecía sobre Israel, donde Dios iba a disciplinar y iba a llevar al pueblo esclavo durante 70 años. Cuál era la condición, capítulo 9, verso 1, dice, había llegado el primer año del reinado del rey Darío, el hijo de Azuero. Darío era Medo, pero se convirtió en rey de los calderos. Todo esto ocurre, ¿dónde? En la Mesopotamia. Todo esto ocurre en lo que hoy en día es Irán, Irak. Y ahí se suceden estos gobiernos, el gobierno Medo, Medo Persa, el gobierno Caldeo. Y dice que Darío era Medo, pero se convirtió en rey de los calderos. O sea que hubo un gobierno que asumió estos países. El país de lo que hoy en día conocemos como Irán e Irak. Que era más o menos el reino de la Mesopotamia. Y miren, dice, en ese primer año de su reinado, yo, Daniel, dice, aprendí del libro de Jeremías, el profeta. Daniel era un hombre estudioso de las escrituras. Daniel era un hombre que investigaba las escrituras. Daniel era un hombre que estaba pendiente de lo que las escrituras le estaban hablando. Y en este momento, él va a encontrar y va a hacer un descubrimiento. Y es que él va a comprender una verdad. que está dándose el cumplimiento profético para todos aquellos que han sido esclavos. Que se está dando el cumplimiento profético para la nación de Israel que había ido a la esclavitud. Y miren lo que sucede. Dice, en ese primer año de su reinado, del reinado de Darío, yo, Daniel, aprendí del libro de Jeremías, el profeta. Que Jerusalén debía permanecer desolada durante 70 años. Jerusalén iba a permanecer desolada durante 70 años. Y parte de esa desolación eran dos circunstancias que marcaban la desolación de cualquier pueblo. Y es que Jerusalén no tenía murallas. Las murallas habían sido derrumbadas por Nabucodonosor cuando invadió. Y una ciudad que no tuviera murallas era una ciudad que estaba, oiganlo bien, sencillamente sin defensas. Sin defensas de los animales salvajes. Y sin defensa de los invasores. Sin defensa de los ladrones. Ladrones que venían y asolaban a Jerusalén. O sea que no tenía manera de protegerse. No tenía manera de defenderse. ¿Y saben qué va a ocurrir? Una desgracia mayor. Aquel templo de Salomón había sido derrumbado, había sido derribado, y había sido quemado. O sea que no tenían un lugar de adoración tampoco. Y para ellos ese aspecto era fundamental. Porque el templo era parte, oígalo bien, de su adoración. Era parte de la unidad de esta nación. Miren qué era lo que estaba sucediendo con ellos allá en Babilonia. Y me remito al Salmo 137. Miren lo que va a ocurrir. Y nos va a narrar un poco de esa desolación que estaba viviendo Jerusalén, pero que ellos en tierra de extraños que estaba viviendo. Dice, llorando, nos sentábamos junto al río de Babilonia, pensando en Jerusalén, junto a los ríos de Babilonia. Gracias, Hansel. Allí nos sentábamos y dice, y llorábamos, acordándonos de Sion, acordándonos de Jerusalén. Sí. Había tristeza, había amargura, había dolor por todo lo que había ocurrido. Quiero decirles que esa invasión que había tenido Nabucodonosor y esa destrucción tuvo que ver con muertes. Tuvo que ver con hechos y actos violentos. hubo también violación de las mujeres, muerte de los niños. Léanse Jeremías y se van a dar cuenta lo que ocurrió en esa invasión. Tristemente, y permítanme mencionarles un detalle, eso que ocurrió cuando vino Nabucodonosor es algo que se va a repetir, pero duplicado, tal vez triplicado, tal vez quintuplicado, cuando los últimos tiempos se acercan y vengan los momentos difíciles para el pueblo de Israel. Y miren lo que está diciendo. Podemos continuar, Hansel, con el siguiente pasaje. Dice, esta vez yo estaba, dice, perdón, dice el 2, hemos abandonado nuestra tierra sobre los sauces. Dice, hemos abandonado nuestras liras colgadas de las ramas de los sauces. Si hay algo con lo que este pueblo se distinguía y se ha distinguido a través de los tiempos, es que es un pueblo alegre, alegre para Dios. Ellos han gozado siempre y gozaban alrededor del templo. Ir a Jerusalén y estar en un viernes cuando comienza el Shabbat es ver a un pueblo que se regocija con lo que sucede por ir a la presencia de Dios por ir al templo y miren lo que continúa diciendo, hemos colgado, hemos abandonado nuestras liras colgando de las ramas de los sauces. Pues, ¿cómo cantar? ¿Cómo cantar? Y mientras vamos leyendo en la pantalla la reina Valera, yo me tomo una paráfrasis para interpretar un poco ese verso 3, dice lo siguiente, pues, ¿cómo cantar? Pero los que nos tenían en cautiverio, nuestros verdugos exigían que les cantáramos los jubilosos cantos de Sion. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos, algunos de los cánticos de Sion, algunos de los cánticos de Jerusalén. No hay nada más hermoso que cantarle a la nación de una. Nos alegramos cuando cantamos esas canciones colombianas. Nos alegramos cuando cantamos y decimos cuán orgullosos me siento diciendo que soy colombiano. Es mucho más lo que estos jerusalitanos decían. Cantarle a Jerusalén la ciudad amada. Dicen cántenos algunos de los cánticos de Jerusalén. Y vieron lo que continúa entonces diciendo y ahí es ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Eso era lo que ellos pensaban y eso era lo que ellos ocurría ocurrían ellos y era lo que estaban viviendo. Les presento esto para que se den cuenta lo que este pueblo estaba viviendo con la nostalgia por su tierra desolada. Y continúo ahora y vuelvo a Daniel al capítulo nueve. En ese primer año de reinado yo Daniel aprendí del libro de Jeremías el profeta que Jerusalén debía permanecer desolada durante setenta años. Y miren dice así que con todo fervor rogué a Dios el Señor que concluyera nuestro cautiverio y nos enviara de vuelta a nuestra propia tierra. Tremendo verso. Esta es la oración de Daniel que Daniel hace después de encontrar en el libro de Jeremías que era el cumplimiento profético el que estaba al tanto. Y miren dice que el verso cinco y si me lo puedes colocar sería genial dice así que con todo fervor rogué a Dios el Señor que concluyera nuestro cautiverio y nos enviara de vuelta a nuestra propia tierra. Y miren lo que va a decir este verso. Mientras el verso el verso tres por favor. Parece que necesito nuevos lentes. Ok. y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración ruego ayuno silicio y ceniza. Volver el rostro a Dios y era lo que estaba haciendo Daniel era orar hacia Jerusalén donde estaba perdida esa presencia de Dios y miren lo que hizo le buscó en oración le buscó en ruego le buscó en ayuno le buscó en silicio y ceniza. El ayuno se distinguía porque ellos se colocaban y y quitaban sus ropas delicadas y se colocaban un vestido que era eh maltratador era un silicio era una especie de de bolsa bolsa áspera que colocaban sobre su cuerpo y con él se cubrían una especie de costal aunque no sé si todos entiendan que es un costal en aquellos bolsas grandes en las que se envuelve el café o se transporta el café o el baíz más o menos se colocaban eso como ropa y dice silicio y ceniza y se colocaban ceniza sobre su cabeza él vuelve su rostro y dice que rogaba al señor dice que con todo fervor rogó a Dios el señor y que es lo que le va a rogar que concluya nuestro cautiverio y nos vuelva a nuestra propia tierra cuando yo veo este pasaje tenemos que confrontarnos nosotros a la situación que está viviendo nuestra nación una situación muy triste una situación muy dolorosa una situación de caos y me confronto con una verdad cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios cuál es nuestra responsabilidad de nosotros como cristianos y aquí Daniel está asumiendo el compromiso por toda una nación aquí Daniel nos está enseñando lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer en una situación de caos en una situación de 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 desolación en una situación de dolor porque nos duele el país nos duele lo que está sucediendo nos duele la violencia nos duele los muertos que 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 han venido ocurriendo nos duele que unos cuantos aprovechen para sembrar violencia y caos en nuestra nación y la pregunta es ¿qué voy a hacer? el verso 3 nos está dando una primaria fundamental decisión y compromiso que debemos tener en esta circunstancia así que con todo fervor rogué a Dios el Señor que concluyera nuestro cautiverio yo no sé si lo que estamos viviendo es una especie de cautiverio ya hemos vivido un cautiverio por la pandemia y no sé si este es alguna medida cierto cautiverio la nación está detenida las vías están cerradas y hay en alguna buena medida cierto cautiverio porque los bienes y los recursos necesarios para las ciudades no están llegando con todo fervor rogué a Dios el Señor que concluyera nuestro cautiverio y hoy y todos los días por venir vamos a rogarle al Señor que concluya con este cautiverio que estamos viviendo con esta circunstancia triste y dolorosa a la que nos estamos enfrentando para ninguno de nosotros y para ningún cristiano debe quedar y debe hacerse a un lado su compromiso de orar de rogar a Dios ¿para qué? para que concluya el cautiverio para que termine esto que está sucediendo en nuestra nación con todo fervor rogué a Dios el Señor que concluyera nuestro cautiverio y nos enviara de vuelta a nuestra propia tierra tenemos que pedirle a Dios que concluya con este tiempo difícil con este tiempo doloroso y que nos regrese a nuestra tierra donde los caminos y las carreteras estén libres donde aquellos violentos puedan ser tomados y juzgados que el Señor nos permita volver a nuestra Colombia amada donde en esa mesa de negociación haya decisiones que se tomen en favor de la nación donde entendamos que debemos ser participantes delante de Dios en una hora por una nación que está cautiva en estas circunstancias continúa diciendo Daniel mientras oraba ayunaba y llevaba puesto saco y me echaba cenizas encima dice y miren lo que aquí viene y confesaba mis pecados y los de mi pueblo hijos de Dios este es el momento de confesar óigalo bien nuestros pecados y los pecados de nuestro pueblo esta oración de Daniel a mí me impresiona porque él asume como suyo los pecados de sus gobernantes los pecados de su pueblo y miren lo que va a decir en el verso cinco hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes y óigalo bien nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas tremenda oración esta de Daniel y quiero decirles algo Daniel José y alguien se me escapa son de los únicos que no se dice que hubieran cometido pecado en la Biblia de todos los demás tienen alguna mención especial de pecado y Daniel que es lo que está haciendo está asumiendo como pecado suyo los pecados de su pueblo los pecados de sus gobernantes Daniel aquí no se va a excusar y saben que es lo que va a hacer Daniel va a pedir misericordia para su pueblo va a pedir misericordia para los gobernantes aquí Daniel está reconociendo y está reconociendo que ha pecado dice confesaba los pecados mis pecados y los pecados de mi pueblo permítanme tomar otra Biblia de otra versión diferente para leer este verso desde otra perspectiva muy importante miren miren como dice la Biblia de las Américas desde el verso 3 volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplica en ayuno silicia y ceniza lloré al Señor mi Dios e hice confesión y dije ay Señor el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos el 5 sobre el cual hemos estado discurriendo hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho y es muy importante que miremos la manera como él conjuga el verbo hacer dice hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho lo malo nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas yo no sé si usted se sienta culpable por lo que está viviendo Colombia en estos momentos y si usted asuma o asume alguna culpa pero es tiempo de que entendamos que hemos pecado yo no sé cuán grande sea el pecado suyo y no sé cuán grande sea mi pecado pero en estas circunstancias hemos pecado si Daniel del cual no hay nada intachable según la Biblia no hay pecado él ahora lo está asumiendo y está diciendo hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho lo malo nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas cuántas veces a la ligera y a veces no solamente a la ligera sino conscientemente nos apartamos de los mandatos de las ordenanzas del Señor el verso 6 continúa la Biblia de las Américas diciendo no hemos escuchado a tu siervo los profetas y ahí él está hablando porque encuentra la experiencia de lo que vivió Jeremías no habían escuchado a Jeremías y a los otros profetas que habían anunciado lo que iba a venir no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra miren Colombia es una nación favorecida por Dios Colombia es una nación donde el mensaje del Señor se ha predicado es más el mensaje se ha predicado a gobernantes a presidentes a gobernadores alcaldes y a esta nación el cristianismo ha crecido en nuestra querida Colombia y hoy como hijos de Dios y cristianos debemos reconocer que hemos pecado que nos hemos apartado que a pesar de que se ha enseñado la misma palabra esta nación es una nación desobediente a los mandatos de Dios somos una nación desobediente somos una nación que hacemos lo que queremos lo que nos provoca vivimos en qué medida y en qué manera haciendo nuestra propia voluntad hace algunos años ya casi veinte veintipico por allá en el dos mil dos mil uno de pronto en mil novecientos noventa y nueve en una clase que yo estaba tomando en el seminario de Fuller donde estaba estudiando se presentó un video donde hablaban de las cosas que había provocado el evangelio predicado en la ciudad de Cali y no sé si los que si los compañeros que estaban ahí y el profesor que era un argentino sabían que yo era colombiano y yo les tuve que decir ese video es muy bonito y habla cosas agradables de una ciudad pero no son tan ciertas las verdades que se dicen de una ciudad cambiada por la palabra y mucho menos podríamos decirlo hoy cuando vemos en esta ciudad tanta muerte tanta insidia tanto dolor tanta destrucción me he preguntado en el devocional que teníamos los tiempos completos los pastores el miércoles pasado ese era uno de los interrogantes ¿dónde está el testimonio de los cristianos? ¿dónde está ese mensaje transformador que nosotros hemos predicado? esta nación es una nación que a pesar de recibir el mensaje es una nación que ha prestado oídos sordos al mensaje de salvación y redención para un pueblo por eso nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tomar la posición de Daniel a ser responsables de nuestra nación en implorar en rogar en decirle al Señor termina este cautiverio termina este cautiverio Señor y permítenos asumir nuestra función como mensajeros de paz como mensajeros de aquel que dijo yo soy el camino la verdad y la vida nosotros nosotros estamos llamados a asumir el pueblo los pecados de nuestro pueblo y los pecados de nuestros gobernantes nos hemos no hemos escuchado a tu siervo los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra voy a llegar hasta ahí pero que he querido con esta reflexión compartirles a ustedes que si hay un compromiso que como hijos de Dios debemos asumir es el compromiso de Daniel rogar con todo fervor a Dios el Señor para que concluya este cautiverio esa tiene que ser nuestra oración rogar al Señor nuestro Dios que concluya con este tiempo triste y doloroso para nuestra nación y algo más y vuelvo sobre la paráfrase oh Señor ore tú eres un Dios grande y maravilloso tú siempre cumples tus promesas de misericordia hacia aquellos que te aman y guardan tus leyes y miren esa es nuestra esperanza que hemos confiado en un Dios grande y maravilloso un Dios que cumple promesas de misericordia hacia aquellos que te aman y guardan tus leyes hoy quiero que oremos que inclinemos nuestra cabeza y asumamos el compromiso delante de Dios de rogarle a él con todo fervor que concluya el cautiverio de nuestra nación dice en la paráfrase hemos rehusado escuchar a tus siervos los profetas a quienes enviaste una y otra vez a lo largo de los años con tus mensajes para nuestros reyes y príncipes y todo el pueblo y clenemos nuestras cabezas cerremos nuestros ojos y asumamos la oración de Daniel como nuestra oración por favor y pidámosle al Señor misericordia misericordia para Colombia pidámosle al Señor que él vuelva a mirarnos con gracia y que concluyan estos días difíciles de nuestra nación que se terminen estas acciones de los violentos y digámosle al Señor hemos pecado digámosle al Señor no hemos obedecido tus mandamientos digámosle al Señor regrésanos a nuestra tierra libre de tanta violencia de tanto dolor y de tanta miseria digámosle Señor tú eres un Dios grande y maravilloso y tú cumples tus promesas de misericordia hacia aquellos que te aman y guardan tus leyes y digámosle aquí hay más de uno que te ama Señor digámosle al Señor aquí hay más de uno que anhela guardar tus leyes y digámosle por amor a ti mismo ten misericordia de nosotros ten misericordia de nuestros gobernantes ten misericordia de aquellos que han organizado este paro ten misericordia de todas las cosas que se demandan en esta negociación dígale dígale Señor nosotros hemos pecado dígale Señor nosotros nosotros hemos pecado y hemos pecado tanto esta nación y nosotros en ella Señor hemos pecado nos hemos revelado contra ti Señor sí Señor perdona perdona bendito Señor hemos despreciado tus mandamientos y tus ordenanzas y sigamos orando con Daniel y digámosle hemos rehusado escuchar a tus siervos los profetas vez tras vez sobre esta nación han venido advertencias y el nombre de Cristo Jesús ha sido proclamado pero esta vez ha sido rechazado oh Señor hoy te pedimos que tengas misericordia de nosotros que tengas misericordia de nuestra nación que escuchen nuestros ruegos que termines el cautiverio coloca en el corazón de esta comisión negociadora y de esta comisión del paro ser consecuentes con una nación que comienza a sufrir y a recibir con dolor las consecuencias de un tiempo como el que estamos viviendo hemos pecado con nuestros gobernantes perdónanos hemos pecado con estos líderes sindicales con estos dirigentes hemos pecado Señor y hoy venimos como Daniel a pedirte que nos perdones tanto a los dirigentes de nuestra nación como a los dirigentes sindicales perdónanos a todos perdónanos tanta violencia perdónanos tanta soberbia tanta corrupción perdónanos Señor hoy estamos adoloridos por lo que nuestra nuestra nación vive hoy te pedimos misericordia a ti que eres el Dios incomparable digámosle Señor tú eres nuestro Dios y hoy venimos a ti porque sabemos que en ti podemos encontrar misericordia Señor porque sabemos que en ti podemos encontrar perdón porque sabemos que tú eres un Dios de gracia Dios de mi corazón en ti encontré mi salvación dígale si en ti encontramos salvación Señor tu gloria y majestad quiero siempre contemplar contemplar tú eres mi adoración tú eres nuestra adoración Señor y mi eterna canción tú eres nuestra canción Señor todo mi interior es cautivado por tu amor oh sí Señor eres Dios eterno tú eres Dios eterno sólo tú eres bueno eterno tú eres eterno solo mi Señor mi salvador eres nuestro Dios Señor y salvador tú eres único Señor tú eres ese Dios incomparable lleno de misericordia y de perdón por eso te rogamos fervientemente que termine este cautiverio tú tú mi adoración Aleluya Señor todo mi todo interior es cautivado tu amor y señor solo tú eres bueno eres eterno eres incomparable y hoy estamos rogando misericordia para esta nación tú que eres el eterno sólo tú eres bueno tú que eres el dios incomparable eso eres tú señor vuelve a tener misericordia de nuestra amada colombia vuelve a tener misericordia de nosotros de nuestros gobernantes de estos líderes sindicales ten misericordia de los violentos de aquellos que quieren causar el caos de aquellos que quieren causar la miseria de misericordia bendito seas bendito eres señor bendito eres señor bendito eres nuestro dios sigue obrando en nosotros bendito eres señor vamos ahora a cantar tú estás aquí no hay lugar más alto con las canciones que tenemos programadas colócanos Hansel por favor definitivo en pronto vamos a ver en la próxima ponlo